Capítulo 45 Las Blancas de la Viuda Jesús fue al templo en Jerusalén. Miró a la gente que daba dinero para la iglesia. Muchas personas ricas dieron mucho dinero. Una viuda pobre dio dos monedas llamadas blancas. No era mucho dinero, pero era todo lo que tenía. Jesús vio a la viuda y le contó a los discípulos lo que ella había hecho. Dijo que los ricos habían dado más dinero que ella, pero que ellos tenían más dinero para dar. La viuda no tenía más dinero. Ella había dado todo lo que tenía. Le dio más a Dios de lo que habían dado todos los ricos.